Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. Y en este mes de noviembre, muchas cosas para contarles de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una universidad que ya tiene al primer corte de inscripciones del mes de octubre, más de 13.000 inscriptas. Inscriptos con la idea de cursar la universidad pública en el 2024. Una Universidad Nacional de Mar del Plata que, sobre el fin de este mes, va a ser nuevamente anfitriona de un encuentro. Que por un lado es un encuentro nacional, pero por otro lado tiene una temática internacional. Porque vamos a ser anfitriones del Encuentro Nacional de Internacionalización de la Educación Superior. Con la participación de más de 50 universidades hasta el momento, públicas y privadas. El CIN y el CRUP. El CIN es el Consejo de Rectoras y Rectores de Universidades Nacionales. Y el CRUP es el Consejo de Rectoras y Rectores de Universidades Privadas. Unidas para este encuentro. Internacionalizar la Educación Superior. Que la mayor cantidad de nuestras y nuestros estudiantes puedan salir a realizar una estadía en el exterior en algún momento de su vida académica. Y vamos a tener a cinco embajadas, puede ser China, Estados Unidos, Japón, Francia, que van a ofrecer oferta académica para estudiar en estos países en el 2024. Todo esto va a ocurrir entre el 23 y el 24 de noviembre. Ya a partir del año pasado, con FIESA, con la Feria Internacional de Educación Superior Argentina, nuestra universidad tiene una fuerte impronta internacional. Y si no, fíjense ustedes lo que ocurrió en los últimos días. El Papa Francisco ha puesto en marcha una propuesta a nivel mundial. La Universidad del Sentido. Ha designado a Hugo Zuri, ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba, como rector de esta Universidad del Sentido, para todo el mundo. Y nuestra universidad participa de esta propuesta. Estamos en la presentación de lo que es la Universidad del Sentido, algo que hacemos en conjunto con el Sistema Universitario Nacional, representado por el ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Zuri, y también por los representantes de escuelas oculares, representados por el profesor Fleury. La finalidad es mostrar que no solamente el conocimiento es aplicado en lo que podemos llamar las ciencias duras, sino que todo tiene una finalidad, todo tiene un sentido, y esto es lo que apunta precisamente esta universidad creada desde escuelas oculares en el Vaticano. Bueno, hoy tenemos la grata visita de representantes del Estado del Vaticano, porque vamos a hacer una presentación aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, de una iniciativa que ha tenido el Papa Francisco a través de una organización que se llama Escolas Ocurrentes, de crear una universidad laica, una universidad del sentido, y ha puesto a coordinar esta universidad en esta primera etapa en la conformación, nada más ni nada menos, que al ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba de la Argentina, que nos acompaña, que es el doctor Hugo Zuri. Así que para nosotros es un orgullo y una alegría que Hugo nos acompañe, que visite la Universidad Nacional de Mar del Plata. Escolas es una organización que comenzó en la crisis del 2001, justamente en el medio de la crisis del 2001, quiere decir juntar escuelas, que juntaron las escuelas de Villa 31, de la Villa 31, con las de escuelas de Barrio Parque, las más, digamos, pudientes de la capital federal, para que los chicos entre sí se conocieran, y primero, bueno, tenían un rechazo de ambos lados, y luego se hicieron amigos, y empezaron a tomar una visión diferente de lo que es la sociedad en conjunto. A partir de ahí era obispo Bergoglio, se conformó esta asociación, que para hacerla corta hoy tiene una, digamos, está asociada a medio millón de escuelas secundarias en todo el mundo, y tiene grupos iguales, como les digo, en el norte de Irak, donde están los chiítas con los kurdos, juegan equipos de fútbol combinados entre ellos, lo mismo en Israel y Palestina, en Indonesia, el país con más musulmanes en el mundo, en este momento está abierta a escuelas, justamente la semana pasada estuvo el ministro de Educación con el Papa, pidiéndole que visite Indonesia, y esa es la base con la que discutimos que había que hacer una universidad. y el Papa tomó la decisión y se hizo la primera universidad en la historia del Estado del Vaticano, porque hay muchas universidades que dependen de lo que se llama la Santa Sede, que es, digamos, la cúpula de la Iglesia Católica, pero el Vaticano es un territorio, es un Estado europeo, y esta es una universidad civil, es una universidad pública y gratuita, que, bueno, que además de ser la primera en la historia, es laica. ¿Cómo va a trabajar la Universidad del Sentido en Mar del Plata? Primero, ojalá sea un espacio más de diálogo y de encuentro, de escucha, entre aquellos que no necesariamente pueden pensar en todo de la misma manera. Por otro lado, va a tener una micro sede, así se llaman, ese es el nombre técnico concreto, micro sedes en diferentes espacios, será en el Obispado de Mar del Plata, articulando con la universidad, y llevarán a cabo durante todo el año distintas charlas y encuentros. Lo internacional atraviesa prácticamente todo el programa. Hoy está con nosotros una profesional, una investigadora, y una persona que, en definitiva, vive varias vidas académicas de estudio y de trabajo, como ella misma lo dice, a partir de diversos desafíos, a partir de diversos cargos. Nosotros estamos con la doctora Sonia Trepode, que es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, pero ha sido designada miembro de la Academia Nacional de la Ciencia, así que queremos saber más lo que significa eso para Sonia. Sonia, qué gusto nuevamente tenerte en bloc de notas. ¿Cómo estás? Un placer, mucho gusto. Un placer hablar con vos siempre, y bueno, acá dispuesta a dialogar sobre los temas que me propongas. Son muchos los temas que podemos proponer, porque son muchos los ámbitos donde desarrollás tu actividad. Dije bien trepode, ¿no? Es trepode. Trepode, ¿viste? Siempre, hace ya varias colaciones y varios años que estamos con ese tema. Que tenemos ese tema. Vamos con trepode. Sonia Trepode. Sonia, ¿qué significa que la Academia Nacional de las Ciencias, arranquemos por esto último y después vamos un poco jugando en la línea de tiempo, pero te han designado miembro de esa academia? ¿Cómo es? Sí, o sea, la academia tiene varias personas de reconocido prestigio que nombra como sus miembros titulares o correspondientes. Yo fui designada miembro correspondiente. Los correspondientes son los que viven a más de 200 kilómetros de la sede de la academia. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Miramar. ¿En la ciudad de Miramar? Sí. Qué orgullo para Miramar, que tiene una integrante. ¿Es miembro? ¿Cómo es el nombre técnico? Sí, miembro correspondiente. Miembro correspondiente. Sí. Que solo tiene que ver con la distancia. Solo tiene que ver con la distancia. O sea, los méritos para ingresar a la academia son los mismos. Hay una persona que te nomina, hay un plenario que discute tus CV y tus antecedentes. ¿Se sabe quién te nominó? Sí, sí, sí. Me nominó la doctora Alicia Dickenstein, que es una reconocida matemática internacional, que ganó el premio de la Orial hace unos años y su foto estuvo en todos los aeropuertos del mundo. Bueno, yo tuve el honor que ella estuviese como jurado cuando concursé para profesor titular en el 2010. Y bueno, después nos hemos seguido viendo en encuentros. En el 2016 la academia hizo una... elaboró un informe sobre el estado de las ciencias exactas y naturales en la Argentina. Y Alicia fue convocada para dirigir este informe y ella me convocó para trabajar en su equipo. Así que bueno, ya había tenido un contacto con la academia en el 2016, donde hicimos este informe de la matemática argentina en ese momento. ¿Y la academia qué reconoce, Sonia? Bueno, ellos reconocen, por supuesto, la labor científica, las publicaciones, la trayectoria internacional, la formación de recursos humanos y bueno, y en particular en mi caso ha sido el trabajo que yo llevo adelante acá en Mar del Plata, ¿no? Porque en Mar del Plata realmente en los años 80, cuando yo hice la carrera, no había ningún doctor en el departamento de matemáticas, ¿no? Entonces era más bien un departamento de servicios. Y en ese momento yo salí a hacer mi doctorado afuera y varios colegas míos también. ¿Dónde fuiste, Sonia? A San Pablo. Hice el doctorado en la Universidad de San Pablo, en Brasil. ¿Siempre en el ámbito de la matemática? Siempre, siempre en matemáticas. Para el ignorante de muchos temas, que bien puedo estar representando aquí a mucha gente que tiene esa preocupación o esa sensación de meterse en el mundo de la matemática y no entender a ciencia cierta, uno cree que ya está todo inventado, digo. Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, pero algunos hablan de la matemática como casi un arte y como que hay mucho por descubrir. Sí, por supuesto. O sea, la matemática está en constante movimiento, en desarrollo continuo, ¿no? Cuando uno resuelve un problema, se abren muchos problemas más. O sea, entonces es como... Claro, es como la vida misma, exactamente. Allá donde hay un problema que optimizar, ahí está la matemática. O sea, si uno quiere minimizar recursos, si quiere optimizar resultados, si quiere maximizar ganancias, ahí está la matemática detrás de eso. Entonces, el abanico que tenemos de la matemática es enorme, ¿no? Después tenemos la parte de la matemática pura, que es donde yo trabajo, que se asemeja más al arte, ¿no? Porque uno trabaja con entes abstractos, ¿no? Con estructuras y va siguiendo ciertas leyes de la lógica y llega a ciertos resultados que después representan el mundo real. Y eso es muy sorprendente. ¿La matemática pura sería algo así como la investigación básica, como el cimiento de, o no? Sí, sí, sí. La matemática pura sería la base de la matemática, inclusive de las aplicadas, ¿no? Porque las aplicadas siempre tienen una raíz en la matemática pura. Entonces yo trabajo ahí, en la raíz, ¿no? Pero bueno, después hay otros equipos de gente que trabajan llevando eso a las aplicaciones. Y lo decís con convicción para vos, ¿ese espacio de la matemática pura es arte? Sí, pero es un arte que interpreta el mundo real. Entonces yo creo que tiene que ver con cómo funciona en el cerebro humano, ¿no? O sea, como vemos el mundo, lo vemos a través de nuestro cerebro. Y como pensamos la matemática, la pensamos con el mismo cerebro, ¿no? Y eso hace que realmente esas estructuras después representen cosas concretas. Esta designación como miembro de la Academia Nacional de las Ciencias te lleva a la necesidad de la presentación de un trabajo, de una conferencia. Sí, di una conferencia en el momento de la incorporación, di una conferencia explicando un poco las raíces del área donde yo trabajo, que es la teoría de representaciones de álgebra. Y en particular sobre el tema que yo trabajé la mayor parte de mi trayectoria académica, que es teoría de la inclinación. Entonces conté un poco cómo surgieron esas ideas y tratando de llevarlo a un lenguaje cotidiano para un científico. Claro. Rodeada de pares. Claro. Sí, pero claro, que es pares que había, digamos, biólogos, paleontólogos. Entonces había que tratar de llevarlo a un lenguaje más accesible. Yo creo que lo conseguí en un entorno, pero no sé si lo conseguí para todos. Es muy difícil porque la matemática tiene su propio lenguaje, ¿no? Entonces uno tiene que introducir el lenguaje tratando de quitar los formalismos, ¿no? De trabajar sobre las ideas, eso es lo que hice en la conferencia, pero bueno. Jamás sacrificar rigor científico, digamos. No, no, pero no es necesario mostrarlo en la charla, ¿no? O sea, tener el rigor para llevar adelante las demostraciones y el desarrollo de la teoría, pero uno trata en una charla de mostrar cuáles son las ideas, ¿no? No sé, porque si no se vuelve demasiado técnico y nadie puede seguir de qué se habla. Sonia, y decías que sos de Miramar. Sí. Hablábamos un poco de esta casa común, digamos, ¿no? De este lugar común donde hemos pasado parte de nuestra vida. Sí, la infancia y la adolescencia, seguro. Y siempre como que te marca, digamos, ¿no? Donde uno pasó la infancia y la adolescencia es que queda registrado ahí el lugar en el mundo. Pero pensaba en Miramar, pensaba en el colegio de monjas o en el parroquial. Sí. ¿Cuándo nace la vocación de Sonia por las matemáticas que te ha llevado a este lugar tan pero tan lejano y exitoso al mismo tiempo, no tanto recorrido, ¿no? Sí, en realidad cuando yo estaba en la escuela me gustaban muchas cosas, no solo la matemática, ¿no? En particular me gustaba mucho la historia, o sea, me gustaba escribir. Y también me gustaba la matemática. Entonces cuando llegó, y me gustaba la física también, cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, era un problema para mí porque me gustaban muchas cosas. Bueno, ahí tuve el consejo de la profesora de letras y el profesor de historia que me dijeron que, bueno, que profundice en la matemática porque eso no lo iba a poder estudiar sola. Pero vos. O sea, si yo quería leer historia o leer literatura, lo iba a poder hacer. Pero si quería desarrollar la matemática iba a necesitar otro tipo de soporte, entonces me recomendaron ellos que siga matemática. Lamentándolo porque seguramente hubieran tenido una gran historiadora en vos. Sí, 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 sí. Sí, lamentablemente no es tan así como ellos dijeron, ¿no? Porque cuando uno no avanza retrocede. Pero bueno, igual siempre he seguido leyendo porque me gusta, pero bueno. De escribir en el momento ya no escribo. Ahora escribo proyectos de investigación. Me ayuda, digamos, ¿no? Porque el tema de escribir bien siempre ayuda para poder transmitir las ideas. Pero no seguí, digamos, en esa rama porque, bueno, la matemática es muy absorbente, ¿no? Cuando uno no avanza retrocede. Es un poco una frase, idea, fuerza tuya porque te vemos con tanta amplitud de actividades en simultáneo, en cantidad y calidad, que me parece que lo vivís día a día. Sí, 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 sí. Sí, es parte de mi cotidiano, ¿no? Siempre ir para adelante. Y bueno, como yo te decía, de la academia yo creo que ellos, y de hecho varios me lo han comentado, tuvieron muy en cuenta el trabajo que yo llevé adelante junto con otros colegas acá en Mar del Plata, ¿no? Desde un lugar donde era un departamento de servicios, llevarlo a un lugar donde hoy tiene... Creció. Claro, donde hoy tiene montones de doctores, tiene un doctorado acreditado, categoría A, un centro de investigación, tiene investigadores ingresando al CONICET, bueno, fue todo un proceso de unos 30 años, ¿no? O sea, que acá en Mar del Plata te podés convertir en doctor, en doctora de matemática. Sí, sí, sí. En nuestra Facultad de Ciencia de Exactación. Sí, ya desde el 2010 que empezó el programa, podemos... Y tenemos ya varios doctores graduados. Sonia, me parece que la matemática es así. Si no se avanza, se retrocede, porque decís que está en permanente evolución, en permanente desafío. Sí, sí, sí. O sea, problemas nuevos es lo que más hay. O sea, es más lo que no se sabe que lo que se sabe en la matemática. Claro, por supuesto, hay muchas cosas que se saben, porque llevamos muchos siglos desarrollando la matemática, pero son más las preguntas que las respuestas, ¿no? Y está en todo. Pensaba, en un puente o en una definición económica o en el lanzamiento del cohete va a haber matemática. Exacto. Está en todas partes. Yo siempre digo la ubicuidad de la matemática, ¿no? Como que está en todas partes, aunque no la vemos, porque lamentablemente no llega eso a la sociedad. Ahora, el 31 de octubre, yo también coordino un foro de las licenciaturas en matemáticas del país, dentro del marco de la Unión Matemática Argentina y del CUSEN, que es el Consejo de Decanos de Ciencias Exactas y Naturales. Vos además sos vicedecana de exactas y sos vicepresidente primera de la Unión Matemática Argentina. Exacto, exacto. Eso desde septiembre del 2022. ¿Se puede hacer todo en 24 horas y al mismo tiempo? Bueno, se complica. Hay que ir organizando mucho. Como los conjuntos, cuando estábamos en matemática en la primaria, que veíamos los conjuntos. Tenés muchas intersecciones ahí. Sí, claro. Bueno, te contaba esto del foro. Hicimos un foro el 31 de octubre de Matemática y Sociedad, ¿no? Mirá. Porque es un tema que a la Argentina no se le ha prestado mucha atención, ¿no? Pero ¿qué papel podría jugar el matemático en la sociedad? Claro. Por ahí habría que pensarlo al revés, Sonia. Imaginemos la sociedad sin matemática. ¿Qué pasaría con los puentes, con los semáforos, con las coordinaciones cotidianas? No, eso es impensado, es impensado. Pero bueno, yo creo que no se conoce tanto qué podría ser un matemático fuera del ámbito de la universidad. Entonces, bueno, estuvimos trabajando en eso. Tuvimos varios invitados. Uno fue Guillermo Durán, que trabaja en matemática aplicada y con municipios, con la industria, con problemas, como te decía, de optimización, con las ligas de fútbol, de básquet, de volei, para optimizar, digamos, el cronograma de partidos. Claro, el calendario, la geografía, las distancias, los kilómetros. Ahí hay matemática también. Para optimizar todo eso. Después, con los municipios, para optimizar el recorrido de los camiones de basura. Claro, totalmente. Bueno, después tuvimos a Pablo Groisman, que fue el que desarrolló la licenciatura en ciencias de datos en la UBA. Nos estuvo contando de la carrera. Y bueno, en este momento, con la internet, todo es datos, ¿no? Hay que saber manejar esa gran cantidad de datos. Bueno, y aparte, aprovecho para contarte que estamos abriendo la tecnicatura universitaria en ciencias de datos, el exacta. ¿Lo podemos dar oficialmente? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, ya tiene ordenanza del Consejo Superior. Bien. Primero en bloc de notas, digamos. Tiene que ir al ministerio ahora para su aprobación, pero ya está aprobada dentro de la universidad. Pero no me puedo anotar ahora, tengo que esperar un poquito más. Hay que esperar que salga la resolución ministerial. Pero me parece que ya superamos la mitad de camino, no hay punto de retorno. No, no, no. Si no, ahora será para el segundo cuatrimestre, estimo, pero sí, así que bueno. Del 2024. Sí, del 2024. Tecnicatura superior, ¿cómo es el título? Tecnicatura universitaria en ciencias de datos. Ahí está. Tecnicatura universitaria en ciencias de datos es la nueva carrera de pregrado que lanza la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aquí totalmente confirmado con la vicedecana Sonia Trepode, que además es vicepresidente primera de la Unión Matemática Argentina, coordinadora en lo que tiene que ver con matemática a partir del contacto con diversas facultades de todo el país y ahora miembro de la Academia Nacional de Ciencias. La matemática es vocación, pasión, vida y trabajo cotidiano. ¿Y la docencia dónde quedó? Bueno, la docencia es una pata fundamental, ¿no? Porque es el momento que uno tiene para transmitir las ideas, transmitir el entusiasmo, la pasión, que es la matemática. ¿Y seguís en la docencia? Sí, por supuesto. Es otra de mis vidas. Como digo, todo este abanico de trabajo tiene diferentes partes. Y bueno, llevar todo junto es un poco complicado, pero sí, me apasiona a mí la docencia. Sonia, cuando hay pasión y hay convicción se pueden llevar adelante mil vidas al mismo tiempo, arrancar temprano, 6, 7 de la mañana con el Costa Azul en Miramar para seguir haciendo universidad, para seguir sembrando vocaciones, como decís vos. Gracias por este rato, la verdad que lo disfrutamos mucho y nos abriste muchas puertas de una matemática que por ahí no miramos y no conocemos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cuando quieras estoy a disposición para charlar. Lo mismo para nosotros. Y gracias por todas las novedades que nos has dejado. La doctora Sonia Trepode, un orgullo para la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero no tanto por los títulos, por las designaciones, sino un orgullo tener personas con esta sensibilidad, con esta empatía, que siembran, cosechan y brindan lo sembrado y cosechado para seguir sembrando vocaciones en mucha gente. Así que tenerlo presente, ahora que está abierta la inscripción a la universidad hasta el 30 de noviembre, bueno, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, una de las mejores de la Argentina, tenemos profesorados, licenciaturas, y ahí está el apasionante mundo de las matemáticas, esperándote para poder hacer de todo y en todos lados. Seguimos en bloc de notas. Lo comentábamos en la apertura y recién también charlando con Sonia. Es un programa que tiene mucho de la impronta de lo internacional. Y se llevó a cabo en nuestra universidad la Semana de la Interculturalidad. Tenemos estudiantes de distintos lugares del mundo que se encontraron, que se juntaron a partir de una iniciativa que tiene raíces en la Facultad de Psicología, pero que se extendió a toda la Universidad Nacional de Mar del Plata. Perfecto, bueno, la Semana de la Interculturalidad es un proyecto que organizamos desde la Facultad de Psicología, que tuvo durante esta semana varias actividades, y hoy cerramos con la Feria de la Interculturalidad. ¿En qué consiste? Tenemos la participación de los y las estudiantes de intercambio que nos acompañan durante este cuatrimestre, representando cada uno de sus países con información, imágenes y una pequeña muestra gastronómica. Esta feria la organizamos desde la Facultad de Psicología en coordinación con el área internacional del vicerrectorado. Bueno, los objetivos son varios, pero el principal es promover la interacción entre los estudiantes, las personas que nos visitan y la comunidad universitaria. Sí, sabemos que los intercambios generan muchos beneficios para las personas que lo realizan, pero esta actividad lo que busca es promover estrategias de internacionalización en casa. ¿Qué significa eso? Que la comunidad universitaria de destino pueda también conocer a través de sus visitantes otros países, otras informaciones y otros datos más allá de lo académico. Hola, mi labor consiste en ser embajadora de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia, que queda en Medellín, Colombia, y desde allí promover un marco de relaciones dignas, humanas, cercanas y conscientes que reconozcan las diversidades y que desde ahí podamos generar una apuesta de comunicación, de visibilización intercultural también. Participamos en un proyecto que se ejecutó con recursos de cooperación internacional. El proyecto fue liderado, entre otras instituciones, por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en ese proyecto nos cruzamos distintos estudiantes y docentes de varias nacionalidades. Eso permitió que diseñáramos propuestas relacionadas con la interculturalidad, las propuestas ganadoras, recibimos el premio, el reconocimiento para encontrarnos acá en Argentina, y a partir de ello cruzamos nuestras experiencias y con la mediación de la universidad se posibilitó hoy concluir este encuentro en el marco de esta feria. Para mí es excelente poder mostrar un poco de mi país para cualquier persona que quiera conocer, y también conocer a los amigos de América Latina y del mundo también, tiene acá de Francia, de Alemania, de Colombia, de Uruguay, y está buenísimo porque por la comida podemos conocer un poco más de la diferencia cultural, y también conversar un poco con las personas que son del país y que hablan un poco de tu país, y como de la cultura, qué hacen, y está muy bueno, la experiencia es excelente. ¿Cuánto potencial cultural, cuánto le aportan a la Universidad Pública Argentina y en particular a la Universidad Nacional de Mar del Plata? En cada facultad, en cada carrera tenemos muchos estudiantes que, siendo de Mar del Plata, tienen una instancia nacional o internacional de una semana, de un mes, de un cuatrimestre, de un año, y por otro lado estudiantes de todo el mundo. Ahí veíamos algunos de ellos, a Mateo que ha llegado desde Alemania a la comitiva de Colombia, y a partir de Margarita Aguarín, una gran cantidad de chicos y chicas de Colombia vienen todos los años a todas las facultades. La Universidad ha tomado la decisión estratégica de crecer en internacionalización, y fue todo un éxito esta semana de la interculturalidad. Abracemos, encontrémonos a través de la educación pública, de la educación superior, con hermanas y hermanos verdaderamente, no sólo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Y recuerden que en los próximos meses ya vamos a tener primeras graduadas y graduados médicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de origen brasileño, que están a punto de terminar su carrera. La universidad ha crecido también en los últimos años en todo el espacio audiovisual. Hoy tenemos un sistema de medios públicos. Hoy comunicamos por la radio, por la tele, por las redes, por las plataformas, por el portal de noticias, presentes en otros medios de comunicación también. Bien, comunicamos con los libros y comunicamos con el cine. Se está llevando a cabo la producción, la realización, de un documental que tiene que ver con los retazos de la historia obrera. Y allí hay un grupo de investigación de nuestra universidad que está llevando adelante algunas de las escenas aquí en Mar del Plata para revivir momentos de la historia obrera argentina del siglo XX. Esta filmación nace de un proyecto que se llama Retazos de Historia Obrera, que es una historia del trabajo de los trabajadores, las trabajadoras, los sindicatos, y que apela a múltiples dispositivos. En este caso, a partir de un disco de seis canciones, estamos armando los videoclips y también, bueno, una narrativa histórica que tiene ciertos debates, ciertas problemáticas que interesan para pensar y para sentir la historia. Lo estamos haciendo en conjunto entre Canal Universidad, Conicet Documental e Historia Obrera, que es un colectivo de divulgación, y participan actores y actrices de la ciudad de Mar del Plata, dirigentes sindicales, trabajadores y trabajadoras de la ciudad, músicos, una murga de Camet y también figuras como Lalo Mir, que hoy ha venido y ha grabado con nosotros la presentación del proyecto audiovisual. Este es un disco que hicimos en su momento con Palo Pandolfo, fue el productor, y que grabamos con músicos como Franco Luciani, Federico Hoffman, Juan Cruz Copes y Fernando Mesa Pesa, y a partir de esas seis canciones estamos generando los videoclips, pero por eso nosotros decimos que estamos haciendo un docuficción, entonces trabajamos con un registro histórico, con los propios protagonistas de la historia, pero también con los protagonistas del presente, entonces jugamos con esa multiplicidad de registros. Vamos a terminar de filmar esta semana, el miércoles, a más tardar el jueves, y ya luego entraremos en trabajo de edición, va a ser una edición conjunta entre el canal Universidad y Conicet Documental, y bueno, llevará algunos meses porque también vamos a trabajar con material de archivo histórico, entonces tenemos la parte documental, la parte de ficción, la parte de narrativa histórica, y lo que buscamos es generar distintas capas de discurso y distintos dispositivos para pensar y sentir históricamente lo que fue la historia de los trabajadores entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y fíjense ustedes el potencial en lo que tiene que ver con la producción cinematográfica, documental de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque por un lado, este trabajo que va a llevar semanas, meses, para tener estos retazos de historia obrera, que se convertirá en una producción, en una película, en un documental, en el 2024. Y al mismo tiempo, una delegación de nuestra Universidad está presente en Italia, con diversos logros, trabajos, con la memoria que habitamos, el documental sobre el asesinato de Silvia Filler, que ha sido reconocido y ha sido incorporado en competencia oficial, por ejemplo, en el Festival de Trieste. Y al mismo tiempo, ya se ha confirmado que la Universidad está trabajando para el 2024 en producir un documental sobre la historia de María del Carmen Cocamaggi, con mucho trabajo de la Universidad, también de la Iglesia Católica de Mar del Plata, a través del Obispado de Mar del Plata. Todo esto es cine, todo esto es documental, todo esto es producción de nuestra Universidad. Y llegamos al final de Blog de Notas. Nuevamente agradecerles por la presencia, por ser agentes multiplicadores de este programa, que va camino a los 260 programas. Y queremos que nos sigan acompañando para lograr el programa 300 también. Saludar especialmente a todo el equipo que tanto trabaja cada día y cada semana en las calles, y aquí a la hora de presentar este noticiero. Y recuerden, hasta el 30 de noviembre tenés tiempo para anotarte en la universidad en www.mdp.edu.ar Un saludo fraterno, hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!